¡Hola chicos y chicas! Soy yo, Bebeka, el bebé de Hoshyordaddy Recordad que si no queréis perderos ningún vídeo Tenéis que dar al botón de suscribirse, darle a la campanita Y seguido activar las notificaciones Para no perderos ningún vídeo del canal ¡Rápido! Vale, entonces aquí dice Que hay que utilizar Una poción mezclando Pero, Ruso, espera un momento ¿Tú estás seguro de que todo esto que has preparado va a funcionar? A ver Yo creo que no, papi ¿Tú que es el niño conejo? ¿Cómo es el niño conejo? Oye, Belén, cariño, ¿pero qué es un niño conejo? Es nuestro hijo Sí, pero otra vez se ha puesto a dar por... En fin ¿Cómo dar todas las, Belén? 13.000 En una hora No, porque es en una hora 13.000 más ¿Y si dan todos los likes? ¿Qué les damos? Un vídeo especial Vale, pues un vídeo especial de conseguir 13.000 likes en una hora Un vídeo especial muy, muy chulo Muy bonito Muy falservice Con el Ruso desnudo ¿Qué? ¿Qué? No Perdón, Ruso, pero sería muy... ¿Qué haces, Belén? Era broma, ¿qué era broma? Es que si era súper muy desnudo A ver, tenemos por aquí Has puesto un microscopio y estas pociones ¿Qué decías? Que juntando vodka ¿Con qué más? Con estas pociones Pues supuestamente Tenía que funcionar Vale Ruso, ¿tienes por caso ya hace alguna potión por ahí Que darle a Timmy Para ver si funciona? Eh... Sí O sea, alguna mezcla Alguna mezcla ya creada Tengo una mezcla ya hecha Vale, pues pásamela Vamos a ver ¡Niño, conejo! ¡Ven aquí! Papi, tengo ganas de hacer una madriguera Ven aquí ¡Mire, ven! ¡Ven! Hay que hacer una madriguera, papi ¿Y mi madriguera? ¿Por qué dices? Pero papi, ¿por qué le pegas tonto? ¡Oye! ¿Por qué le pegas? ¡Que nuestro hijo quiere hacer una madriguera! ¿Y qué? No hace falta pegar Oye, me he dado cuenta de que... No se pega para educar Me he dado cuenta de que a pesar de que eres una niña pequeña En verdad ya eres madura Sí, tengo carácter No, no, ya veo si tienes carácter ¡Papá que tú sí, papi! Pues sí ¡Eh! ¡No te pegues! ¿Pero qué es? Díole perdón Estás castigado Perdón ¡Perdón! ¡A la pared! ¿Pero qué? ¡A la pared! ¡Que tenemos que ayudarle! ¡Ruso! ¡A la pared! ¡Ruso! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Ahí! ¡Mira hacia la pared! ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, mires Es una mezcla entre pociones y... Piensa en lo que has hecho ¡A ver! No hay que perrar Mira Mira aquí, marcianito Pero tú que no ha funcionado ¡Papá, papi! Pero, ruso, ¿qué has hecho? ¿Qué le has hecho? ¡Lo has trojado! ¡Lo has trojado! ¡Lo has trojado! ¡Ruso, ruso, ponte cara a la pared! Perdón ¡Ruso, la pared! ¡Hala! ¡Belen, escucha, cariño! ¿Y si buscas en internet? He dicho la pared, no, Cristal ¿Y si buscas en la pared algo que nos ha dicho la gente? ¿En la pared? En el PC ¡En el PC! ¡En el PC! ¡Perdón! Es que... ¡Es que... ¡Puí! ¡Mirale, alguien cómo está mirando! ¿Dónde está? No le veo... Yo no le veo Ah, pues está en la mesa Bueno, adelante Tú, tú, mira A ver, busca Timmy, a ver, hijo mío Relájate Relajaos, o sea ¿Qué haces? A ver... No puedo, papi Mira, mira No puedo parar A ver, vamos a ver Y si te sujeto así por la pierna Así sujetado Ya está, tranquilo A ver, tranquilo No me des cabezazos Timmy Pero aquí pone ¿Qué dice? Hacer lo mismo Solo que la canción Tripalovsky ¿Que cantemos la canción de Tripalovsky? Sí Vale, Russo Ven para acá ¿Puedo moverme ya? Sí, ven Vale, voy Venga, chicos Vamos a cantar todos A canción de Tripalovsky A ver si ayudamos a Timmy A ver Una, dos Y tres Tripalovsky 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 Creo que no ha funcionado Creo que se ha vuelto más hiperactivo ¿A dónde va? Tú, no voy a saltar por la ventana, ¿no? No, no, no Timmy Nada de esa arma y balcón Timmy no hace antes ¡No! ¡No! What the fuck Pero Timmy No me he ojo ¡Peren! ¡Peren! ¡Peren se ha vuelto loco! ¡Lo hemos perdido! ¡Ahora es un conejo! Vale, a ver Vamos a seguirle rápido Tenemos que probar otra cosa Una, dos y... ¡Uy! Tío, me voy a ir Ah, no, que tengo alas ¡Timmy! ¿Dónde estás? ¡Timmy! ¿Tú que se ha perdido el ruso? Pues ya ¿Qué hacemos? No lo sé Pero hay que encontrarle Verdad, hasta aquí ¿Dónde? ¿Cómo con yo llegaste hasta aquí arriba, Timmy? ¡Para! En fin ¿Dónde estáis? Estamos en el jardín de atrás, Belén ¿Ah, voy? Sí, ven para acá Y tráete el teléfono Vale Vamos a seguir buscando con el teléfono Timmy, Timmy, por favor ¡Arma de Dios! ¿Puedes pararte aquí en tu momento? A ver, intentad relajarte Papi, ¿qué haces en la madriguera? Vale, haz la madriguera allá adelante Mientras tanto Venga, hazlo que llena mamá Belén, nos estamos aquí Donde la piscina, cariño Sí, sí, sí Voy, voy, voy A ver, ¿qué hace? Estoy recogiendo A ver, ¿qué está haciendo? Es un espécimen extraño Pero dice que va a hacer una madriguera Tú que va, ¿en serio? Que está haciendo un furaco ¿Qué hace? Y cae en agua En fin ¿Qué pasa, Timmy? No se ha encontrado Papi, ¿qué es esto, tonto? No puedo hacer madriguera aquí ¿Tú qué? ¿Qué sal cerró? No estáis Estamos aquí ¿Podemos meter a Timmy en el horno Y así comemos conejo? No nos vamos a comer a Timmy, ruso Belén, cariño Tenemos un problema Timmy se ha metido aquí Ha hecho una madriguera Y resulta que en la madriguera había agua ¿Trajiste el teléfono? Sí Sí, bonita Sí, está ¿Qué? 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 En fin Saca el teléfono, anda ¿Qué dice el siguiente comentario? ¿Qué pasa? A ver, el siguiente A ver, espera Estoy buscando Dale, dale, tranquila Busca, busca Bebeca Bebeca, a mí se me ocurre que podrías decir Oh, Dios de la varita Yo te invoco para que este ser humano Vuelva a la normalidad Y like si quieres que digan eso Vaya Like ¿Estás siguiendo los comentarios del vídeo? Sí Ah, vale, vale, vale A ver, entonces Nos han ayudado Sí, vamos a probar A ver Oh, Dios de la varita Yo te invoco para que este ser humano Vuelva a la normalidad Like si quieres que digan eso No No ha funcionado Pues no ha funcionado, eh No Vale ¿Otro? A ver, ¿otro dice? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Que le ha salido cola! ¡Que le ha salido cola a nuestro niño! ¡Ay, qué mono! ¿Qué pasa, papi? Ven pa' acá Ven pa' acá, anda Ven, ven, ven Seguidme, chicos Seguidme Vamos a ver Eh, Timmy Seguidme, marcianitos ¿Cómo que me ha salido cola, papi? Pues que ahora tienes un rabaco enorme ¿Un rabaco de qué? ¿De culo? No, ¿de qué? ¿De conejito? Sí, de conejito ¿No lo vais? Tú síguenos, Belén Por el bosque Vamos a ir a otra zona ¿Pero sigo leyendo? Sí, sí Ve leyendo mientras tanto si quieres Aquí pone Yo digo que se metan el cristal de los dioses Por cinco segundos Y como el cristal hace pequeño todo Y la cabeza de Timmy Es un pedazo ladrillo La haría pequeña Vaya Pero está un poco desactualizado Porque el problema es que Timmy es un conejito Sí, ese es el problema Y aunque le metamos No sé si funcionará O sea, sería... ¿Dónde se ha metido? ¿Tú que estabas aquí en su momento? Allá, allá ¿Dónde? ¿No le...? ¿No está aquí? No le veo Marcianito ¿Qué es lo que se ha metido aquí dentro? ¿Qué es lo que se ha metido aquí dentro? Pues puede estar Voy a robar A ver Es que no es donde está metiéndose Es que... Es que es muy rápido Tener un hijo conejo es raro No, aquí no está ¿Y abajo? Hay que caer a los hijos tal como son Y lo hago, Belén ¿Qué dice? ¿La madriguera? ¿Has escuchado eso? ¿Madriguerra? ¿Qué dice? ¿Madriguerra? ¿Qué dice? ¿Y si ha hecho un agujero ahí arriba? A ver ¿Arriba dónde? Sube, sube, tú sube ¿Timmy? ¡Timmy! ¿Me oyes? ¡Timmy! ¡Y aquí debajo, papi! ¿Debajo de dónde, Timmy? ¡El hotel del amor! ¿Qué? ¿Ah, mierda? ¿Este está aquí? No habrá hecho un agujero en un hotel del amor, ¿verdad? ¡Aquí, tonto! ¡Ah! ¡Ah, hombre! ¡Carajo! ¡Ay, me caía en el agua! A ver A ver, Timmy ¡Ah, vas a hacer tu madriguera aquí! ¡La madriguera del niño ardilla! Bueno, eh... El siguiente, el siguiente ¿Ardilla o conejo? ¿Soy un ardilla? No, conejo Vale Aquí pone Invoca El poder de Misco Y el poder de Jones Que Timmy consiga de nuevo su cabezolo ¿Eh? Vale Espera, déjame decirlo Invoca el poder de Misco Y el poder de Jones Para que Timmy Recupere su forma original ¡Misco Jones! ¿Eh? ¿Por qué dice eso? ¡Wiii! ¿Estás de coña? ¿Verdad? ¿Ya estás, papi? Timmy No Timmy ¡Tienes bot de ardilla! ¿Tienes bot de ardilla? ¡Sí! Ahora puedo cantar, mira Feliz en los cuatro Y agandamos el cuarto Y hacemos otro dato Y hacemos otro dato Y hacemos otro dato Y hacemos otro dato Ruso ¿Qué te parece, papi? ¿Por qué tengo que montar estas cosas? No sé Voy a beber más voz Aquí pone que tenemos que ir al ritual Que con las varitas Cantar la canción favorita de Timmy ¡Eso podría tener sentido! Timmy, escuche una cosa ¿Cuál es la canción favorita de Timmy? ¿Y cuál? Vale, vale, escucha, escucha Vamos a probar Con la definición de los cuatro, ¿vale? Eh, Timmy, síguenos Vamos a un sitio un poquito más Ay, está haciéndose de noche Un poquito más alejado ¡Ay! ¿Qué pasó? La canción favorita de Capón Quiere ser cantar el coreano, papi La noche es oscura Y alberga horrores ¿Alberga horrores? Horrores ¿Y errores? Horrores Errores Errores, depende ¿Cómo, Ruso? ¿Qué? Nada Venga, vamos para adelante, sí A ver, vamos a hacer el ritual O lo que quiera Dios que vayamos a hacer Eh, aquí De hecho Oye, perro Timmy, tu canción favorita es Feliz a los cuatro No, esa no es mi canción favorita Una de trapo, ¿qué? Pobre, ¿por qué está ahí? Es un zorrito ¿Por qué hay un zorrito ahí? Está atrapado, tiene hambre Timmy, no Timmy, no Deja el zorrito A ver, vale Chicos, vamos a probar A cantar los tres La canción de Feliz a los cuatro, ¿vale? A ver Timmy Sacad las varitas Sacad las varitas Sacad las varitas, da igual Perro, se ha dicho que su favorita no es esa Pero vamos a probar A ver Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los Feliz de los cuatro No me lo sé Ah, genial Vale Ya mandamos el cuarto Pues otra canción Vamos a probar con una de capo, ¿vale? Capo, capo Capo, capo Chanchinchón Xiaomi Chanchinchón Churuchu Sí, sí Soni Yamaha Shuzumilla Oh Subuki Mitsubishi No me voy a cazar Oh 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 Dime Enderman What does you want? Dime Enderman Sasuke Naruto Naruto Boruto Boruto Kinata Sakura Oh Chiribasu Oh Mierda Que asco No, no, no Que mierda Mira, se le asustan los estos ¿Qué pasa, papi? Vale, escuchad, chicos Vale, ahora vamos a ver un serio Su canción favorita Creo que sé cuál es ¿Cuál es? Dime Dinos de verdad ¿Cuál es tu canción favorita? Por favor Macarena, papi Vale Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo, dale a la cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eeeeh, Macarena! ¡Eeeeh, Macarena! ¡Eeeeh, Macarena! ¡Eeeeh! A ver, ¿habrá funcionado? A ver ¿Suele tardar unos segundos? Se ha quedado tumbado Uno ¡Lo hemos matado! ¡Tres! ¡Y tres! ¡Ay, amigo, escorpión muy atrás! Están apareciendo escorpiones ¡Ay, mi madre! ¡Ay, cómo está el bicho! ¡Ay, cómo está el bicho! Vamos, hijo mío, recupera la normalidad ¡Vamos, Teme! ¡Vamos, Teme! ¡Vamos, Teme! ¡Royola, Royola, Royola! ¡Royola! ¡Eeeeh! ¡Creo que estamos viendo! ¡Dale besitos todos! ¡Dale, vos! ¡Los besitos de amor curan! ¡Mua, mua! ¡Mua! 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 ¿Está bien, papi? ¡Mua! ¡Mua! ¡Macarina! ¡Macarina! ¡Mua! ¿Ya? ¡Madre mía, tú! Es que, es que... ¿Y si se bebe esto? ¿Y si se bebe esto? ¿Y si se bebe esto? ¿Y si se bebe...? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está, Teddy! ¡Ya está, Teddy! ¡Ya está, Teddy! ¡Ya está bien, papi! ¡Sí! ¡Ahora vuelve a ser tú! ¡Ay, mi niño pequeñito! ¡Pero te voy a hacer saltar! ¡Ah, no, ya no! Pero... ¡Ehm! ¡En fin! ¡Mapi! ¡Mua! ¡Que me ha hecho!